Compren este piñonate Compren lo que rico está El que hacen en Fuente y Dueño, compay El que venden en San Juan El que hacen en Fuente y Dueño, compay El que venden en San Juan Pa' San Juan me voy por un piñonate Al romper el cachipo, compay, el pecho me late Pa' San Juan me voy por un piñonate Si usted me lo pide, compay, yo le doy su parte Comprenme un piñonate, que sabrosito, que rico está Comprenlo en Fuente y Dueño, comalo ahora que es en San Juan Envueltico en su cachipo Con lechosa y papelón Envueltico en su cachipo Con lechosa y papelón Húmase su piñonate, compay, y aprietes el pantalón Húmase su piñonate, compay, y aprietes el pantalón Pa' San Juan me voy por un piñonate Al romper el cachipo, compay, el pecho me late Pa' San Juan me voy por un piñonate Si usted me lo pide, compay, yo le doy su parte Comprenme un piñonate, que sabrosito, que rico está Comprenlo en Fuente y Dueño, comalo ahora que es de San Juan Comprenme un piñonate, que sabrosito, que rico está Comprenlo en Fuente y Dueño, comalo ahora que es de San Juan Lo venden en el mercado Y lo vende el bodeguero Lo venden en el mercado Y lo vende el bodeguero Y hasta ahí la está buen pero La compay, lo exportan pa'l extranjero Pa' San Juan me voy por un piñonate Al romper el cachipo, compay, el pecho me late Pa' San Juan me voy por un piñonate Si usted me lo pide, compay, yo le doy su parte Comprenme un piñonate, que sabrosito, que rico está Comprenlo en Fuente y Dueño, comalo ahora que es de San Juan Comprenme un piñonate, que sabrosito, que rico está Comprenlo en Fuente y Dueño, comalo ahora que es de San Juan Que rico está en Fuente y Dueño, comalo ahora que es de San Juan Lo vende el agua, que es de San Juan El agua, mucho Lo vende la agua, mucho